Ella casi ni sale, la traición no el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero yo amo a su amiga, que se olvide que esta es su canción Baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Mami, llega el arco, digo con el perrejo sólido Esta te la dedico pa' que suerte el estrés Acércate al perímetro y rompe los termómetros Si tú abres la vía, te voy a pecar el estrés Me gusta como lo haces, cuando te atreves Tenía escondida esa actitud Hey Baila, 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 baila ¡Baila, baila, 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 baila! Baila, 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 baila… ¡Baila, baila!